Música 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 Hoy chicos, vamos a hacer, vamos a Bueno, vamos a, por así decirlo, a acabar Cosas que no hemos acabado, eh Y porque hay cosas que hay que hacer antes de que acabe Sorbilan 4.5, bueno chicos Pues hola a todos, gente, a los que has llegado y estamos en un Guay, voy a echar vuelta en Sorbilan 4.5 Espero que podáis machacar el botón de la Y meterle ahí un montonazo de me gusta, vale A ver si podemos darle ahí al botón De me gusta, se sacó, y también Espero que podáis darle a la campanita Para no perderos absolutamente ningún vídeo, vale Cosas que hay que acabar Y bueno, en principio aquí no vamos a hacer nada Vale, es una casa en plan, pobre, me han dicho Jardia hace una casa también de, a ver, en un momento Vale, joder, no le he dado, me cago en la leche Jardia también es una casa de hornos No quiero hacer casas de hornos, porque, o sea, yo lo que quería hacer Una casa, empecé a hacer rasteo Y ya la he hecho, vale, Diego Perfecto, madre mía, vale, entonces Eh, algo que sí que me ha hecho mucha gracia Y es que lo habéis puesto todo el mundo O sea, es que lo habéis puesto todo el mundo Es que haga, o sea, todo el mundo, a ver Había como 20 comentarios de lo mismo, vale Y es que hiciese, eh, una torre De mesas de crafteo, de acuerdo Con lo cual, eh, me ha hecho mucha gracia O sea, de mesas de crafteo, no, de cofres Con lo cual me ha hecho mucha gracia Y vamos a hacerlo, de acuerdo A ver, vamos a pillar por aquí cofres Que debo tener, aquí está Vamos a pillar todos los cofres que tenga Y hasta arriba, hasta que llegue Hasta que no pueda más, vale Vale, otra cosa Y esto, eh, ya es un poco más personal Me duele que Handy no tenga, eh, casa propia Ay, mi nombre me duele Así que yo luego le daré Le dejaré jugar un ratito, vale Eh, que grabe él también un poco Y va a hacerse una casa Eh, una casa va a hacerse ahí, vale Yo le voy a decir donde tiene que hacer la casa Que no quiero yo que me la líe Gracias, Handy De nada, hombre Madre mía, es que está Está muy buena gente, Handy, la verdad Bueno, hoy llevo unos días muy buena gente, la verdad Eh, recordad Eh, para el siguiente episodio Como muy, muy tarde Os traigo también el La torre de cactuses De acuerdo Porque también quería hacer una torre de cactuses Y recordad que no podemos Eh, no voy a poder acabar la casa Eh, sí que quiero acabar el cultivo Con lo cual es algo que De hecho Bueno, ahora no, obviamente Pero si caigo ahora Uy, que maldolipito Si caigo ahora no voy a poder subir, ¿no? Pero tengo que acabar el cultivo Quiero poner también uno de De calabazas O de sandías, ¿de acuerdo? Para tenerlo un poco más acabado Todo, ¿sabéis? Y cañas de azúcar Me vendría a coger Eh, alguna de por ahí Aunque Es verdad que Bueno, en verdad no Porque tenemos aquí Tenemos aquí esto Si necesitamos cañas de azúcar Podemos coger la de Ahí Y aún estamos Aún estamos por debajo De las cañas de azúcar Eh, me dijisteis también He leído comentarios De algunas Eh, algunos animes De acuerdo De hecho Tengo por aquí los comentarios ¿Vale? Que he estado Eh, leyendo De acuerdo Eh, lo que pasa es que ahora mismo No encuentro ninguno Momento Vamos a ver si Vale Vale JJR me dijo Mira Fullmetal Alchemist Eh, ya lo he mirado De hecho Creo que lo dije en el vídeo Que me leí el primer tomo Y está bastante, bastante chulo Me quiero comprar los tomos grandes Porque el tomo pequeño Me lo dejó Dagar Que él también se leyó Se estuvo leyendo Fullmetal Alchemist Y me lo dejó él Y me dijo Míratelo Que está bastante bien y tal Solo tengo el primer tomo Con lo cual Eh, se lo tendré Obviamente se lo tengo que devolver Que le veré En todas unas semanas Con lo cual Se lo tendré que devolver Y me compraré los tomos grandes Estos que hay Eh, que venden ahora Que son 12 tomos De Fullmetal Alchemist Que son bastante gordetes Y molan bastante Luego me dijisteis Blooderhood Eh, no he leído Y Death Note También lo dije Death Note Lo dije en el vídeo Eh, luego He puesto un tuit De acuerdo Para retuitear O sea, para saludar a la gente Que retuitear el tuit Y cada vez Hay más retuits Cosas que me gustan bastante ¿Vale? Saludos a Flowstreet26 Flowstreet26 ¿Llevan el canal? O sea, yo me acuerdo De destruir el Nexus Cuando veas el destruir el Nexus Flowstreet26 Yo me acuerdo perfectamente además Vale, saludos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matías Saludos a Araceli Denisse Saludos a Francesita Eh, 202 Estamos por encima de los hornos Ya, eh Estamos por encima de los hornos Eh, vale ¿Dónde tengo aquí? Vale Saludos a Catita Vale, a Catita19 A Javi2012 Saludos a AlinitaMiku Saludos a FabianalaCrack Saludos a CacahueteMC O MC Saludos a GutaraGamer Creo que ya no Ah, ya no puedo Ya no puedo subir más Vale, perfecto ¿Y en este cofre? No puedo abrirlo Vale En ese cofre voy a meter aquí Lol Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Saludos a Dino YouTube, saludos a Afri Y saludos a Romel Romel Armijos Romel Armijos Y ahí está, perfecto, todos saludados Eh, os mola bastante que os saludo en los vídeos, la verdad O sea, porque me lo ponéis siempre en los comentarios en plan Ah, Javi, me ha hecho mucha ilusión que me salude y tal Y no sé, a mí me mola saludaros Uy, mira, llego a haber caído Encima del calamar Y yo me hubiese enfadado bastante Vale, chicos, pues Voy a dejar a Javi que haga... Ah, que a partir de una altura Los cofres no se ven Mira, si me voy alejando Los cofres van desapareciendo, ¿lo veis? Que guay, ah, pues se podría hacer una Se podría hacer una trampa con esto bastante chula, ¿no? Ahora que lo pienso En plan, porque si pones un cofre abajo del todo Y pones agua, el agua se ve el cofre Entonces caes y caes encima del cofre Que guay, ¿no? Hostia, pues, pues mola Vale, pues eso, vamos a dejarle a Handy Hacer su casa Y a ver, a ver qué hace ¡Oh, no! 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 ¡Qué es esto! Aquí No hay Mensa No sé qué pone, pero hay que mirar el cartel ¡Oh! 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 ¡No me deja poner el cartel! Cansa de Handy Ya está, Javi He hecho mi cansa Esa es mía, es subnormal No, hay monedas de handy Vale, vale Me hago Oh, tengo botón que sé Pues voy a echarme una cansa Me la voy a echar en la montaña Va a ser mi cansa De la montaña Y me hago una cueva La cueva de Handy Na, 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 na La cueva de Handy Na, 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 na La cueva de Handy Na, 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 na La cueva de Handy Na, 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 na Me ha dicho Handy No, 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 no No, 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 no Me ha dicho Javi Javi Me ha dicho Javi Que saluda gente Que da un DT a un Twin En Twinte Seguidme en Twinte, Handy en KingsD En KingsD A ver, voy a leer Los salundos Un salundo a Zenda A Xanti A Kenenki, a Dainan A Imanol y a Andy Pintrol Si Ya no está porque ya le he ido mucho Esta es mi cuenva Y aquí vivo yo y tengo un cofre Y tengo una puerta También porque es mi cansa Y ya está, y me cansa Y está mi cansa y necesito una mesa De crafteo ¿Por qué el tinto está Volando? ¡Oye! ¿Por qué? ¡Buena! ¡Eh! ¡Jodín! ¡Está volando! ¡Gilipón! Ya está volando el turno mayor Como buena A ver, vamos a con... No, yo quiero... Quiero madera Quiero madera Y si... Y si conjo madera Pues conjo madera Y conjo madera Y así pues me puedo hacer Un... 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 Un cantel Y en ese cantel Necesito una mesa de crafteo ¡Oye! 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 Tiene una... Mensa... De... Cranteo Estoy buscando una ¡Oye! ¡Oye! Una mesa de cranteo ¡Oye! 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 Una mesa de cranteo ¡No me dompa mi cansa! ¡No me dompa! La cansa ¡Gilipón ya! ¡Qué tonto cudo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se... ¡Ah! Una mesa de crafteo ¡Oh! ¡Cómo lo de hecho! ¡No me dompa! Me preguntaba de... ¡Ay! ¿Dónde está? Vamos a salir por aquí Vamos a salir por aquí Vamos a salir por aquí Me gusta el Minecraft Mancana Mancana Eh... ¡Que nada me pende! ¡Ay! Gracias Me gusta el minecraft Con nadie Oh mi handi ya he hecho mi kansa Kansa De handy Ya no está Ya está ya he acabado mi kansa Así que nada ya me voy Este men se ha hecho aquí una casa de mierda Tío pero que es esta mierda de casa tronco Ya que haga lo que quiera Y al menos tenéis casa de handy Porque quería que tuvieseis una Es decir yo quería que tenéis una casa de handy Así que ya se la he hecho Vale por último y lo que he dicho al principio Del vídeo es que hay que acabar cosas Una de ellas es necesito una oz Necesito una oz Necesito una oz Oye tenemos madera porque tengo madera A la hora ha cogido handy seguro Seguro que un tonto y en verdad me ha servido lo que ha hecho Pero bueno se ha ido a dormir el tío Y ya me ha dejado aquí Vamos a... Es que tengo que hacer mucho Tío vale tengo bomb mil Con lo cual no debería costarme mucho Hacer crecer esto un poco Y al menos llevarme Un poquito de esto Sabéis en plan llevarme un poquito de cosa Vale 14 No sé cuánto más voy a poder hacer Es decir 6 Tengo huesos Ah tengo huesos vale Tengo huesos genial 27 1, 2, 3 1, 2, 3 Se gasta en el limón 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Se gasta como mucho bomb mil No es cosa mía Creo que es cosa mía Es cosa mía seguro Vale vamos a coger aquí esto Y vamos a planchar un poco más de esto Vale 14 Bueno 14 A ver no está No llega a estar mal Vale 14 está bien Pero bueno me gustaría que fuesen mal La verdad Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el próximo video Espero que podáis machacar El botón de likes Usa todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós